Sé que no soy antes, sé que te soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llené el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anila y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más venganas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy atuento para tu capricho Diséñame, muy atuento para tu capricho Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diséñame, muy atuento para tu capricho Has 쉽еждamilé el pasaporte Donde te ha dicho, me atuento para tu capricho Y sabe que tú a tú por tus culpos Diséñame, muy atuento para tu licencia Diséñame Diséñame, muy atuento para tu amor Un atuento para tu capricho Muchas gracias.